¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva conversación aquí en Cauquenesnet.cl, a través de nuestra plataforma de Facebook, estamos con dos invitados, dos personas que se están postulando para ser parte del Consejo Municipal 2021 de la Comuna de Cauquenes. Vamos a partir presentando a Juan Carlos Álvarez, quien es independiente, va por un cupo Evópolis, tiene 63 años de edad, es músico, es exdirector de la banda municipal de Cauquenes, trabajó en la Casa de la Cultura, desde el año 2010 al 2018, trabajó con bandas escolares, así que un hombre que también es muy muy reconocido en la Comuna de Cauquenes, Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Hola Patricia, aquí estamos, muy bien. Qué bueno, y también estamos con nuestro otro invitado, se trata de Héctor Ricardo Palacios, él es independiente, va en el Pacto de la Democracia Cristiana, Pro y Ciudadanos, tiene 51 años de edad, casado, dos hijos, vive camino a Posillas actualmente, en los 90 llegó a nuestra zona a trabajar en el rubro maderero, sin embargo, dice que tiene una serie de oficios, de profesiones, ha sido mecánico, transportista, pesquero, tripulante de embarcaciones, contramaestre en alta mar, marino de cubierta, y también en el último tiempo se le conoce por su trabajo relacionado a los movimientos sociales, y también algunas causas ecológicas. ¿Cómo le digo, Héctor o Ricardo? Hola, buenas noches, Patricio. Sí, a mí todo el mundo me conoce por Ricardo, el tema que vivía... Por el voto, claro. El tema de Cervel, sí, correcto, entonces, no sabemos cómo Cervel nos va a dejar tipificado, ¿cierto?, por Héctor Ricardo Palacios, o Ricardo Palacios. La opción nuestra, aquí en la familia lo tomamos como Ricardo Palacios, pero Héctor, bueno, veamos qué pasa. Muy bien, le vamos a llamar Ricardo, de todas formas, Héctor, no sé. Vamos viendo cómo se da en la noche esta situación. Vamos a partir con la primera pregunta, que se la voy a hacer a Juan Carlos, y que tiene referencia, o que hace alusión a cuál es la motivación de querer emprender este camino como concejal por la comuna de Cauquenes. Bueno, la verdad, la cosa es que yo, en realidad, había tomado la decisión de presentarme anteriormente, en la candidatura anterior, pero ahora me decidí porque quiero recuperar el Cauquenes de antes, el Cauquenes artístico, la cultura, todas las actividades artísticas donde yo participaba regularmente. Entonces, es por eso que me motivé un poco para poder sentir ese Cauquenes que yo conocí hace mucho tiempo atrás, de los años 80 hacia adelante, porque yo soy copiapino, además. Bueno, llegué hace con más de 40 años a Cauquenes. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos, me quedé aquí, conmé mi familia aquí, y hoy día estoy postulando a esta candidatura concejal por el grupo de Bópolis que me dio la posibilidad de poder presentarme, y poder, la motivación es eso, eso, poder recuperar el Cauquenes de antes, ese Cauquenes donde todos nos conocíamos, donde todos nos saludábamos, y no teníamos trancor por ninguno. Entonces, eso quiero que se recupere en Cauquenes. Juan Carlos, ¿y por qué no prosperó la anterior candidatura concejal? Fue otro problema, familiares, y con, no pude participar activamente, en realidad, eso fue lo que pasó. Y a última hora mi mamá se enfermó, estuvo en Santiago, y pudimos que como familia apoyar esa parte, porque mi mamá tiene noventa y un años, entonces, soy orgulloso de decir eso, ¿eh? Además. Entonces, tengo larga vida. Y por eso fue que decayó un poco mi energía y mi fuerza, ¿sabes? Cuando postulé la vez anterior. Muy bien, y ya ha tenido la posibilidad de estar en la calle, de estar en contacto con las personas, ¿cómo la gente se ha tomado esta candidatura suya a concejal? Bueno, la gente que me conoce lo ha tomado bien, dice, vamos contigo, te apoyamos. Yo he trabajado harto en lo que es cultura, en todo lo que es la parte artística, he formado grupo, yo era integrante de un grupo musical de los años 80, en el rock latino, el grupo Spiga Show, que fue, que marcamos una etapa de los años 80 hasta los 90. Tocábamos en la plaza, se juntaba mucha gente, y hacíamos hortas actividades. Era un Cauquenes espectacular, y es el que quiero recuperar. Muy bien, y vamos también a consultarle a Ricardo, ¿cuál es su motivación por asumir este desafío, esta campaña como concejal por la comuna de Cauquenes? Bueno, primero que todo, saludarlos, ¿cierto? A don Juan Carlos, a Patricio, ¿cierto? Por la oportunidad de habernos ofrecido por esta entrevista, ¿cierto? Y saludar, ¿cierto? A los cauqueninos y cauqueninas de acá, esta preciosa comuna de Cauquenes. A ver, la pregunta, ¿el por qué? Bueno, por razones, no sé, creo que las personas a esta edad, yo tengo 51 años, como dijo Patricio, hemos adquirido, ¿perdón? Covencito, te digo. Sí, covencito, Juan Carlos. 51 todavía aquí, ahí en la carretilla, como se dice. Entonces, durante cuando Patricio me preguntaba una especie de, como saber, el formato de cada persona, el currículo, la experiencia, cuando uno llega al medio siglo, creo que, y cuando todos llegamos, ¿cierto? Tenemos un concepto de día planmado, ¿cierto? En base a lo que ha vivido. Entonces, hoy día, que ya vivimos ya dieciocho años con mi familia acá en Cauquenes, ¿cierto? Conociendo este Cauquenes, ese Cauquenes que decía don Juan Carlos, nosotros veníamos de constitución acá, en la micro de doña Luchita, de buce de amigo, imagínese, imagínese que eran seis horas lindas de viaje para llegar a Cauquenes, y más encima fumaban los caballeros también. Pero bueno, esa es parte de la historia, y eso es lo que es bonito, y recordarlo, y mantenerlo. Entonces, volviendo a la pregunta, la motivación es, por la experiencia, por las causas que hoy día nosotros nos vemos envueltos, por ejemplo, cuando mencionó el tema del medio ambiente, el venirnos al campo, nosotros a vivir tranquilos y en paz, ya no lo es. Cauquenes hoy día cambia, hoy día cambió, hoy día tenemos problemáticas muy serias acá en el campo, se llegaron las grandes empresas a hacerse cargo de los campos, ¿cierto? Y hoy día el territorio lo está pasando mal. Fue por eso que nace la idea de defender el territorio, fue por eso que nace la idea de manifestarse un día, conjunto de, con mis vecinos acá del sector de la Iola, ¿cierto? De camino a a Posillas, todas estas familias que estamos afectados y muchas más. Es por eso que salimos con una manifestación ciudadana, ¿cierto? Una vez, pero esto no paró ahí, siguió, y siguió, y siguió, bueno, llevamos dos años y medio en esto y fundamos una agrupación acá, fundamos agrupaciones varias, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la inquietud desde el territorio, para el territorio, poder representaros, como dice el español, en en esta, esta es la oportunidad ciudadana que tiene, que necesita don Juan Carlos, que necesito yo para poder planmar dentro del consejo, ¿cierto? La, la, las problemáticas que tenemos hoy día, ¿cierto? No solamente en la comuna, en la ciudad, también en el campo, principalmente, que ahí nos estamos viendo afectados, porque si el campo no produce, la ciudad no tiene. Así es, vamos. Ahí nace la idea de, termino, tiro, nace la idea de esto de, y después puedo aplicar con más calma esto. De impulsar la candidatura, muy bien, vamos a seguir, vamos a tener más tiempo, como señalaba anteriormente, para profundizar en los temas, pero la primera pregunta que nace de este diálogo reciente con ambos, es que ambos son afuerinos, por decirlo de cierta manera, ¿y qué les pasa a ustedes cuando de repente en Cauquenes se escuchan voces como invalidando a las personas que llegan de otras partes a la ciudad, como por ejemplo, para asumir cargo? En el caso de ustedes, con muchísimo tiempo ya arraigado en la ciudad, definitivamente ustedes eligieron vivir en en Cauquenes. Pero, pero, ¿qué les parece cuando hay gente, cuando hay personas que invalidan opciones solo porque no son nacidos, comillas, en la ciudad? Partimos con ustedes, Juan Carlos. Ah, ya. En realidad, yo vivo más de cuarenta años aquí. Mi papá era de este sector de Chancos, y nosotros llegamos a abonarnos aquí por él, porque el cuiló y se vino para acá y llegamos acá, yo llegué y tenía doce años, hoy ya tengo sesenta y tres. Entonces, ya soy un cauquenino de pecho y lomo. De tomo y lomo. De tomo y lomo, eso. De tomo y lomo. Tengo mi familia, tengo mi hija, mis nietos, toda mi gente aquí en Cauquenes. Entonces ya, y cuando he salido otras veces he estado en otras, en otras partes trabajando en Curicó, estuve la otra vez, pero Cauquenes lo tira, uno lo llama. Y volví nuevamente a Cauquenes. Entonces, ya usted se identifica plenamente como un cauquenino más. Exactamente, soy un cauquenino más, un cauquenino más. Mi hija son cauqueninas, mujeres niñas, y así. Y usted, Ricardo. Bueno, si llevamos a profundo eso, creo que diría, la mentalidad de la persona ha cambiado. Y creo que antes era más severo eso, no, no es de acá. A lo mejor funciona, no sé, pero creo que es valedero. Es, yo soy maucho, ¿cierto? De corazón, soy de constitución, cien kilómetros más allá, no debiésemos tener diferencia. Somos prácticamente provincia y comunas amigas, así que yo, para mí, para mí eso le resta una importancia. Constitución nada más que alguna vez fue parte de la histórica provincia de Maule, cuya capital era Cauquenes, así que muy hermanas las comunas. Vamos a partir de inmediato con los temas, ya a tratarlos en más profundidad, y vamos a partir ahora con usted, Ricardo, que nos dé un diagnóstico del Cauquenes actual a su juicio. Bueno, como dije antes, llegué el año noventa y cinco dejando maderas en mi camión a Maderas Laguna Azul, Málaga. Hoy día esa empresa no está. Y pucha que hace falta, porque era una tremenda empresa que era de Córpora, Trenmonte, ¿cierto? Y llegábamos, no llegábamos un camión, llegábamos quince camiones cargados, de la sexta región, de la, de Licantén, Gualañé, de Pichilemo, llegábamos a Málaga, trozos foliables que se trataban, llegábamos la noche, teníamos que dormir en la cancha, entonces, hoy día, faltan industrias productoras, ¿cierto? De trabajo, generadoras de trabajo, pero ojo, no estoy diciendo que nos vengan a invadir de empresas, delante lo dije, hay empresas, pero ¿de qué forma están las empresas hoy día? O sea, ahí hay un doble sentido de, en el bien dicho de la palabra, ¿cierto? Porque Cauquenes le falta actividad económica, Cauquenes le falta mucho que trabajar el agroturismo, ¿cierto? El ecoturismo, perdón, y todo ese tipo de cosas hoy día está, como dijo el señor Tenante, hoy día está como sepultándose poco a poco, y eso es lo que hay que reactivar un Cauquenes, que sea ecológico, que que volvamos a tener los ríos con agua, que las empresas que están sean participativas con la comunidad también, no solamente se lleven los recursos, por ahí va el trabajo de 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 lo que les voy a mencionar más adelante, entonces, es necesario, es justo y necesario ver un formato diferente, nuevo, activo, y productivo, necesitamos levantar las economías circulares, necesitamos actividades que que lleven a crecer, porque demográficamente tenemos que crecer como ciudad, nos estamos quedando un poquito en el en el pasado ahí, así lo veo yo, como perspectiva, eso Patricia. Y usted, Juan Carlos, ¿cuál es su diagnóstico actual de la comuna de Cauquenes? Bueno, Cauquenes, bueno, plenamente con Ricardo ahí, con don Ricardo, más joven que yo, voy a Ricardo. Todos nos logan aquí. En realidad tiene toda la razón de lo que lo que ha hecho, o sea, tenemos que reactivar la economía y no perder lo que ya teníamos, o sea, han pedido perdiendo alguna industria, por ejemplo, como era la cajonera, que generaba mucho empleo, o sea, esa fábrica de madera que hay aquí, y así, y varias cosas más se han ido perdiendo, se han ido una parte, decía, no queremos volver a lo de atrás, yo quiero volver a lo de atrás, con lo artístico, con lo cultural, con la energía, con la alegría, porque de ahí nace todo, después vendrían todos aquí a poder decir, voy a colocar una industria, todos querrían volver a esta ciudad tan añorada, el paraíso terrenal que llamo yo, porque aquí este es un paraíso terrenal. Para mí, porque tenemos todo, tenemos la tranquilidad, tenemos el mar a 30 minutos, el campo, que faltan algunas cositas que hay que abordar ahí, y tiene toda la razón don Ricardo ahí, entonces yo creo que desde ese punto de vista, concuerdo plenamente con él. Juan Carlos, usted hace alusión, ¿verdad?, a volver atrás, pero en el sentido de recuperar algunas cosas que se han perdido, no en el sentido de retroceso que hacía alusión Ricardo, y usted lo señalaba o lo apuntalaba más por el tema de lo cultural. Propongo que el tema de lo cultural lo abordemos un poquito más en profundidad en un ratito más, sin embargo, me encantaría que me contara usted, Juan Carlos, qué siente referente a cómo las actuales autoridades han manejado la comuna que se ha perdido, por ejemplo, el tema cultural, o que no se ha logrado retener a empresas que sí daban trabajo a Cauquienes. La pregunta después va también a Ricardo, pero partamos con Juan Carlos. Ya, bueno, yo en esa parte de las autoridades, en realidad todas las administraciones anteriores han aportado algo, lo que pasa es que ha faltado un poco de fuerza, de energía para poder contener lo que hemos perdido, en cierta forma, pero en realidad yo creo que hay que seguir avanzando en los temas, las autoridades no digamos que lo han hecho mal, todas las autoridades o las administraciones anteriores han puesto su granito de arena y hemos ido avanzando, lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando y no peleando, unirnos todos para que sigamos avanzando más. Pero tomando un poco esa referencia que es usted, el granito de arena, el granito de arena ha sido insuficiente o se han demorado en poner los granitos de arena? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo que ha sido un poco lento, pero ha avanzado un poco, no digamos que voy a criticar profundamente las administraciones anteriores y además que tenemos que poner a pensar que a veces hay cosas que impiden algunas cosas como esta misma pandemia, ha impedido incluso hasta el gobierno nacional poder avanzar y abordar algunos temas específicos. Entonces nos ha jugado mucho en contra, nos jugó mucho en contra el terremoto, que hay que levantarse, que hay otras prioridades que abordar, entonces por eso que a lo mejor hemos sido lento en el avance de todo, entonces hemos dado prioridad a las cosas que nos han ido abordando o aquejando en el momento de ahora, la pandemia, el terremoto y varias cosas más. Y usted, Ricardo, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Cómo evalúa también el desempeño de la autoridad en torno al diagnóstico que usted mismo entregaba? Bueno, yo voy a discrepar un poquito de la opinión de don Juan Carlos porque me gusta ser franco y sincero. El hecho de tener uno o poder visibilizar, yo he trabajado en varias regiones, en varios sectores y estar viviendo una continuidad de tiempo acá y yo de repente cuando dije que a lo mejor me transportaba en las micros de Doña Lucha por los buses amigos, ¿cierto? Lo dije un día, o sea, me bajaba al terminal, intervú, y había un hoyo. Y ese hoyo hace seis meses, siete meses, se tapó con simbolismo, con cuarenta y dos fotos, con un ejercicio, maquinaria, con gente, tapando el hoyo de la salida del terminal. Conozco otro bache que está al lado de la calle Carrera que del terremoto, delante del terremoto, todavía está ahí. Yo no critico la autoridad porque yo sé que no es resorte del municipio, a lo mejor de, sabemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, pero hay gestores, y los gestores son los concejales, los que tienen que tener los ojos para la comuna. Si el alcalde no lo ve, bueno, para eso también está el equipo de concejales. A ver, no quiero ofenderlos, pero tener hoy día concejales sordos, mudos y ciegos, creo que le hace un daño tremendo al crecimiento y el desarrollo de Cauquenes. Ricardo, usted le dice sordos, mudos y ciegos, ¿considera que no han hecho el trabajo los actuales concejales, los actuales integrantes? Yo soy bien franco y conociéndolo, de todas maneras, he tenido relaciones con algunos y han tenido alguna capacidad porque tenemos muy cercana la relación por el tema de estas problemáticas que hemos vivido en conjunto. Entonces, esa falta de compromiso le hace daño a la ciudad, le hace daño a los ciudadanos. Entonces, a esta altura, hay que ser sincero y franco. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a tener los nuevos, los nuevos y que llegamos los nuevos postulantes, concejales y concejales, ¿cierto? Vamos a tener la varita mágica. Pero también sí hay que hacerse responsable del cargo del que estamos optando. Porque si dejamos que pase o se herede de un, de un, de cuatro años a cuatro años a cuatro años, no tenemos el avance esperado. Siempre nos proyectamos todos, todos somos votantes, todos necesitamos una buena concejala y un buen concejal que nos represente. Nosotros votamos hace tiempo acá, entonces también vemos que hay, y vivirlo en carne propia, el decir, mire señor concejal, nosotros necesitamos tal y tal cosa, está pasando algo en este sector, y omitir eso, creo que hay una falta de responsabilidad. Entonces, como dijo Juan Carlos, tampoco vamos a pelear, no se trata de eso, pero también las cosas que decir en su momento, vienen nuevos cambios, ¿cierto? Vienen nuevas autoridades y ojalá que estemos a la altura. Esa es mi opinión, no quiero ahondar más en el tema porque de verdad... No, no, no. Lo que quiere decir a lo mejor, lo que quiere decir a lo mejor, Ricardo, es que no preocuparse, sino preocuparse de los problemas vigentes. Exacto. Porque preocuparse, yo me puedo preocupar, me voy para acá, se voy preocupado, pero no me ocupo de los problemas reales que... Vamos a la acción y reacción. Son dos cosas que van muy de la mano. Juan Carlos, para usted también, para usted también, los concejales son así de estilo Shakira, Bruto, Ciego, Sordo y Mún, a propósito de las figuras que puso ahí Ricardo. Sí, 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 yo me ha tocado hablar harto con ellos, yo he pedido hartas cosas, pero en realidad no se han concretado, han dado vueltas por ahí, pero a mí me encanta mucho este grupo de candidatos que hay hoy día, hay más de treinta y cinco, algo así por ahí, por el estilo, y son gente joven, ideas nuevas, como don Ricardo, que viene preocupado de un área específica que donde lo ataca específicamente él. Entonces, y me gusta todo este tipo de juventud que hay, para poder abordar los temas diferentes. Bien diverso el grupo de concejales, estamos conversando con Juan Carlos Álvarez, candidato a concejal en cupo de Evópolis, y también con Ricardo Palacios Mondaca, independiente, que va por el pacto de Cepro Ciudadanos, aquí en caukenestnet.cl. Ya conversamos un poquito, ¿verdad?, de los diagnósticos, y Ricardo planteaba un tema que es importante y que en el último tiempo también se ha hecho relevante en la comuna de Cauquenes y en la provincia de Cauquenes, que es el tema de la escasez de agua. La sequía por una parte, el saqueo, dicen otros, por otro lado. Para usted, Ricardo, ¿cuáles son las causas de esta escasez hídrica que vive la comuna y la provincia de Cauquenes? Bueno, considerar que lo que voy a expresar, porque soy el instrumento que lo voy a decir, porque es un trabajo mancomunado con mucha gente, con agrupaciones que se tuvieron que activarse, organizarse, nacen agrupaciones nuevas, hoy día acá en Cauquenes, de nombre muy conocida, más las antiguas que han habido, y hoy día tuvimos que levantar un movimiento en base a eso, para poder tener un poco de voz y de participación ciudadana en esto. ¿Qué sucede? En el pasar del tiempo, claro, como tenemos un Cauquenes como zona de rezago, ¿cierto?, se le abrió las puertas a la empresa, hoy día las empresas llegan especialmente a estas empresas extractivistas, ¿para qué vamos a hablar de las forestales si las forestales ya están 40 años con historia acá? Nos sacan los bosques de todos los, de todos los, de todos los, de todos lados, ¿cierto?, norte, sur, este y oeste, pasan los camiones cargados por la plaza, ¿cierto?, somos, somos ciudad de tránsito, ruta de la madera, lo dije el otro día, ruta de todos los productos de insumos para las grandes empresas, pero solamente nos quedamos con eso. No hay, no hay transportistas, camioneros cauceninos que trabajen para afuera, para afuera del celco, no hay camiones que cosechen en este tiempo uva para Conchitora, Undurraga, Santa Carolina, Casas Patronales, no tenemos trabajo los transportistas, yo también, usted lo dijo, también soy camionero, entonces hoy día yo a mis colegas, a mis compañeros camioneros, también les dije no podemos estar en un paro de la novena región cuando tenemos un problema local acá, tenemos un problema de falta de recursos, de falta de que las empresas tengan más compromiso con con la ciudadanía, con el pueblo, al al cual están sacando su riqueza, y dentro de estas riquezas está el agua. Nosotros no hemos visto la necesidad de luchar por una gran empresa acá, que es Undurraga, y yo no tengo miedo de decir el nombre y apellido a esta empresa, porque está aquí, tiene harta superficie de viña, como Conchitoro, como Casas Patronales, como muchas más que están un poquito más en la periferia norte de Cauquenes, pero puntualmente ellas no están haciendo un muy buen trabajo. Se cortaba año tras año el río, llegaba noviembre y diciembre, sequía, se cortó el río. Claro, porque la sequía corta los ríos, especialmente el año pasado o el antepasado, que eran los años más secos, que la DGA tiene el registro de que el año más seco. Entonces, por ahí nace la inquietud de una vecina, y descubre esta vecina, mujer, un saludo para ellas también, porque son valientes, las agrupaciones se han hecho en base a mujeres valientes que se han atrevido a denunciar. Hoy día la mujer caucanina tiene esa valentía de decir, yo publico, yo uso la red social para decir lo que está pasando en mi casa, en mi patio. Entonces, acudiendo a ese llamado a estas agrupaciones, hemos estado ahí como atentas. Y claro, fuimos a visibilizar, fuimos con personal calificado, ingeniero, ¿cierto? Ingeniera, también, y claro. ¿Qué vieron, Ricardo? Ah, una empresa que dice tener derechos de agua del río Gauquénet, que dice tener 79 litros por segundo, ¿cierto? Estamos de acuerdo ya, ok, pero esos 79 litros por segundo son millones de litros diarios. Pero esta misma empresa tiene la capacidad de hacer esto de noche, coloca otra bomba y saca los mismos 79 con dos bombas, créame, y sumen todo esto, son 16 millones de litros que está sacando una viña hoy día, 94 horas. Y resulta que aquí en el sector de la Loyola no tenemos agua. No vamos a vivir agua del río, por supuesto, tiene que ser una agua procesada. Pero ¿por qué tenemos riqueza y acá al lado tenemos pobreza? O sea, estamos viendo un panorama crítico. Y este panorama hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, tuvimos también la organización llamada Kodak, Atavikodak, y así muchas agrupaciones que fuimos capaces de tener este ritmo de trabajo, ¿cierto? De llevar esta causa y poder mostrársela. Decir sinceramente y prácticamente esto no es sequía, es saqueo. Y lo tenemos ahora. Lo detengo ahí un ratito para que también Juan Carlos nos dé su opinión referente a este tema y luego retomamos un poco más. Juan Carlos, cuénteme, ¿cuál es su opinión referente a esta situación que vive Cauquien, que vive en sectores rurales principalmente? Don Ricardo la conoce en profundidad esa situación y yo creo que la gente de su sector lo ha vivido, lo ha sufrido también. Y ahí está el trabajo de los señores procesales, la fiscalización, de abordar esos temas para poder ir viendo dónde está el problema. Porque si no vamos a seguir con lo mismo, tapando, como dice que en la noche van a sacar no sé cuántos tichos de agua más, entonces hay un problema de fiscalización en realidad. Eso es lo que más importa ahora. Creo yo, en realidad. O sea, no es que crea, sino que es la realidad. Porque por lo que está diciendo don Ricardo, tiene toda la razón. Hay que considerar que en el último tiempo, en alguna de las cosas que más se gastan dinero, sobre todo en la zona céntrica del país, es en la compra de camiones aljibes por parte de los municipios que precisamente se utilizan para llevar agua hacia algunos lugares. Pero eso también da muestra, ¿verdad?, de la problemática y con una problemática súper tangente. Y que se está tratando, al parecer, por lo que uno logra entender o deducir de lo que está diciendo Ricardo de una manera equivocada, ¿no, Ricardo? Yo considero, nosotros consideramos, ¿cierto?, las agrupaciones que están medidas paliativas que se están llevando hoy día a cabo. Yo sé que, por ejemplo, el municipio tiene camiones de abastecimiento de agua, ¿cierto? Sabemos que hay un recurso del gobierno para este, para este medio, ¿cierto? La gobernación también hace lo suyo, pero nos quedamos cortos, estamos al debe, porque tenemos un coronel de maules secos, porque tenemos la viña Santa Carolina que tiene toda el agua del mundo acumulada en un tranque y son millones de litros, más encima saca el agua profunda, debilita el río Cauquenes, la la gente, los agricultores, ya no están esas praderas o esas esas, perdón, esas chacras con choclo verde, con maizales que se veían cuando uno bajaba con los camiones cargados, era precioso ese paisaje, a mí me sorprende mucho ver hoy día un coronel tapado en viñas verdes, y ver todo lo seco alrededor, tenemos una realidad, una realidad tan cercana a lo que es Petorca, nosotros si no reaccionamos en menos de diez años, vamos a estar hoy día con la misma situación que vive Petorca, yo un día lo escribí y lo dije, y no es por asustar, ni nada, es que ya estamos metidos en esto, ya sabemos perfectamente el andar de estas empresas, recuerden que tenemos una empresa que nos está mirando, que está aquí al lado, que está el mapa de 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 agrosúper, un mega, un megaproyecto, esto está, no hemos hablado todavía de agrosúper, pero qué qué sucede a la hora de San Pedro Mengol sin agua, nosotros hemos sido testigos con nuestro amigo Ricardo Jara y la agrupación nuestra, donde van carretas a buscar a pozones que el río Niquen ha exportado a voluntad de la DGA, para los señores arroceros de la de el señor don Juan Carlos hace poquito rato dijo estoy en San Carlos, San Carlos es una ciudad de fama, de fama, de calidad de arroz, miren lo que les voy a hacer, arroz de calidad, de buen puesto en el mercado, muy bien vendida, pero a a título de que nos cortaron el Niquen a Causquete, y eso hace diez años la DGA cortó este río y lo declaró seco, pero la el el agua llega, pero la desvían hacia hacia los arroceros. Entonces, eh, si seguimos creyendo eso, de que que y y claro, demos agua, demos agua, y las carretas con agua verde para los para las ovejas, para los para los wey de tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testimonio de la gente que está viviendo la miseria del agua, mientras tanto hay en San Pedro Mengol, las los los almendros, los nueces, gigantes, plantaciones, millones de litros, el perquilauquel también lo devuelven con diecisiete bombas hacia atrás, hacia el cerro, hacia las cordilleras de estas que quedan aquí arriba, junto con los pinos, y son realidades que tenemos. Entonces, las agruaciones territoriales que nos podemos desplazar por el medio ambiente, luchar por el agua, ver dónde está este problema, es por eso que hoy día yo delante le dije que desde el territorio y para el territorio es hoy día lo que queremos expresar, que tengamos la reacción ahora, que que la comunidad sepa lo que está sucediendo alrededor. Entonces tenemos una masa de problemas con ellos, que vamos a entrar en en temas más adelante cómo explicar y qué es lo que está pasando también se los quiero decir más adelante. Patricio. Ricardo, ¿y cómo usted desde el Consejo Municipal podría ayudar a solucionar de alguna forma esa situación? Mire, yo creo que con las experiencias que hemos tenido, como hemos canalizado todo esto en base a otras agrupaciones territoriales de la región, del país, también así tenemos contacto con con páginas periodísticas como SIPER, que hoy día nuevamente va a venir a levantar información, SIPER es importante, SIPER escribió por Cauquenes, SIPER estuvo aquí con el tema con Durraga, SIPER no es menor, una plataforma periodística, cierto Patricio, la ubicamos todos, y hoy día vuelve de nuevo porque hoy día tenemos amenazas. Perdón, una plataforma periodística que además se tiene que sustentar con aporte, hay que decirlo, como funcionan algunos medios de prensa. Seguramente, pero acá nosotros no nos pidieron aporte, lo único aporte que hicimos nosotros. Me refiero, me refiero a que no tiene grandes presupuestos como otros medios de comunicación. Ah, por supuesto, sí, pero son severos, son certeros, van a a donde las papas quemen y eso nosotros tenemos la experiencia con ellos, es porque hoy día también hay que tener cojones para hoy día para decir no agro super, un Durraga comporte ese bien, es que es que créanme que esto es de valentía de colocarle el pecho a las balas. No somos superhéroes, pero sí podemos, podemos, como usted me pregunta, cuál sería la forma o la fórmula. La fórmula está casi aquí mismo, porque si la empresa se está llevando la riqueza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dije antes, dar trabajo, preferir el trabajo a la mano de obra de aquí, industrializar menos, cosechan con máquinas y no, si la gente queda sin pega. Hay aportes que ellos tienen dentro de la organización de cada empresa, ellos tienen que tener, y ellos aportan, ellos tienen que calificarse, por ejemplo, para los ISO, ISO 9001, ISO, ISO. Ricardo. Capacitación ISO. Ricardo. La idea se la devuelvo. Perfecto. Por las capacitaciones que uno ha tenido, estas empresas tienen que llegar a un nivel, FCC, ISO, pero para eso ellos les exigen que tienen que tener un bienestar con la comunidad, Patricio, y hoy día las empresas no están a la altura de la comunidad. Y por eso que hoy día, si este concejal llega, y si don Juan Carlos llega, podemos trabajar en comunidad para ir a hablar con estos señores y el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí hoy día, las agrupaciones, y hacer el trabajo que corresponde de fiscalizar, Patricio. Vamos a ir a Juan Carlos también para otorgarle tiempo dentro de esta conversación. Los municipios muchas veces se debaten, perdón, se defienden, digo, señalando que no tienen herramientas para tomar medidas concretas en temas como el agua, no como fiscalización efectiva. Pero usted, Juan Carlos, cree que por lo menos un municipio, un consejo municipal, pueden ayudar o pueden aportar a estar presionando a las instituciones que corresponde fiscalizar de manera efectiva, como es la DGA, para que efectivamente revisen los cauces, para que efectivamente vean si es que las empresas están sacando o extrayendo más allá de las cuotas de agua asignadas, ¿cuál es su opinión? Por supuesto que sí, el municipio tiene que ver con todo ese tipo de cosas, y el consejo también, y como decía Ricardo, si somos elegidos o no somos elegidos, también ir en conjunto a hablar con esta gente de lo que está pasando. En realidad yo creo que si no somos elegidos, yo creo que igual hay que trabajar por eso, hay que estar ahí, hay que estar en las agrupaciones, ayudando de alguna u otra forma, poder abordar ese tema, porque no podemos dejar que esto se duerma ahí, porque llega muchas veces hasta la puerta de la municipalidad, y hasta ahí no más llegamos. Entonces, más allá no podemos entrar. Entonces, se necesita esa energía nueva, esa energía joven, para que podamos abordar todos esos temas que están aquejando a toda la gente de los sectores rurales, y especialmente a la gente que tiene la agrupación don Ricardo. Usted, Juan Carlos, en el caso de llegar al consejo municipal, ¿sería un concejal en terreno, o sería más bien ejecutivo? Y lo digo, ¿no? Porque usted hace referencia, por ejemplo, a que existe como una camada de candidatos que son más jóvenes, que son más vitales, y porque además la ley no exige puntualmente a los concejales que tengan que salir a terreno, o que tengan que levantar iniciativas, pero ¿usted se comprometería a ser, por ejemplo, un concejal más en terreno y estar a disposición de las comunidades cuando se les exija? Yo creo que soy el más viejo, parece que soy el más viejo, porque son todos pobres. Ahora ya noté ya porque don Ricardo tiene cincuenta y tantos años nomás, yo tengo más de sesenta y tres. Usted quedó afectado con esa noticia. Ah, ¿por qué no? No, si tengo sesenta y me gusta mi edad, es buena edad, es la última etapa mía. No, en realidad yo creo que el concejal debería ser de terreno, porque ahí están los problemas, hay que, porque salimos de consejal y nos olvidamos, después nos sentamos en el escritorio y esperamos a que sea el consejo para probar. Una vez por semana. Una vez por semana y el resto, yo ahora tengo todo el tiempo en el mundo, antes no lo tenía porque tenía otras actividades, y entonces nos olvidamos un poco, y hay altas cosas que abordar en Cauquenes también, específicamente las calles de cauquenes, la iluminación de cauquenes, los sectores, los parques de detención, hay un parque extraordinario que se hizo allá en la cancha del matadero, y no tiene vía eso, hay que buscar una forma de poder incentivar a la gente para que pueda llegar a ese sector, porque hay una inversión tremenda ahí, y se está perdiendo. Entonces hay altas cosas más que se pueden, pero hay que estar en terreno para ir conociendo las necesidades de la gente. A propósito de ese parque, ¿qué le parece a usted la situación que se vive ahí? Como usted dice, una amplia inversión para que se transformara en un área verde hermosa, ojalá llegase a tener la calidad de área verde que tiene la Plaza de Armas, que parece que es la única área verde cuidada de la ciudad. Sin embargo, está ahí media abandonada, tiene como una fachada muy linda, verdad, muy interesante, pero no pasa mucho ahí. Sí, pues eso es el problema. No hay mucha vía, no sé si será el sector, pero no creo que sea eso, porque cuando se hacían en ese tiempo la fonda ahí, la gente igual iba a ese sector, llegaba igual. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula, no sé, artística con la música, con el arte, con la danza, con los niños, los patines, las patinetas y todo este tipo de cosas, para poder ser un parque entretenido, familiar, más que entretenido, familiar. Usted apunta que más que sea solo un lugar en cual visitar, sea un lugar que además ofrezca ciertas variedades de entretención para la familia. De entretención. Específicamente yo creo que también nosotros debemos de preocuparnos un poco más de los adultos mayores, son los visioneros de esta comuna, son los que levantaron en su tiempo esta comuna y nos hemos olvidado. Y yo como voy con la, con el con el estandarte adelante, porque voy con mis 63 años, entonces ya voy directo para allá también. Tengo que luchar por eso, porque todos vamos a llegar allá. Yo también decía, o sea, tengo hartas ideas artísticas, culturales, para poder realizar en ese parque que está allá en el matadero, en la cacha del matadero. Vamos a hablar un ratito más sobre el tema cultural. Ahora vamos a pasar un poco al tema educación. Y la pregunta es simple, vamos a partir con Ricardo. ¿Es partidario o contrario al regreso a clases presenciales? Eso es un tema de actualidad nacional. Considerando que estamos en una pandemia, ¿cierto? Donde todo el mundo está asustado, preocupado. Profesores y alumnos y alumnas, ¿cierto? Que están en una situación de encierro, donde todavía no sabemos bien el término de la vocabunación. Estamos por etapas, ¿cierto? Hoy día, ¿quién no ha tenido un familiar con COVID? ¿Quién no ha perdido un familiar por COVID? Entonces, ver que un alumno, alumna, tiene la probabilidad de contagiarse, que ya llevamos un tiempo, ¿cierto? Yo sé que eso también es un poco estresante, pero creo que, sobre todas las cosas, la salud es lo principal. No dejando de lado la educación, porque hoy día hay media y forma, que, bueno, en este caso sacrifican un poquito más al profesor también por el hecho de estar ocupando un espacio de su casa, su computador, sus recursos para hacer sus clases, pero también, y yo lo digo porque soy padre de una profesora, también siento que mi hija está segura haciendo clases, porque se concentran en su dormitorio-oficina, que lo transformó para trabajar con sus alumnos, porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Pero también la veo que está sana, que no está corriendo riesgo, que la locomoción, que el colectivo, que, porque hoy día no tenemos esa seguridad, esa certeza de que este virus está superado, si es mundial, no podemos, no podemos hacer que nosotros somos la ciudad de la maravilla, que hoy día los niños van a ir al colegio, niñas y niños van a ir al colegio de forma más sana, yo, yo creo que hoy día no estamos todavía a la altura, todavía necesaria como para que hoy día tengamos casas presenciales, hay forma, algunos colegios lo están haciendo, 50%, hay una, están inventando algunos sistemas que no sé si a la postre irán a dar resultados. Para usted, ¿qué sería necesario para volver a las clases presenciales? Primero que todo el código. Pero, ¿a qué se refiere? A que, por ejemplo, los profesores, los funcionarios de educación ya tengan las dos vacunas, o a que estemos en fase cuatro, que es como la fase más segura para volver a la vía normal, podría decir. Porque es incierto, yo creo que todavía estamos en la incertidumbre de tener datos efectivos, y Cauquenes fue una de las primeras provincias en no tener la certeza de las personas que estaban contagiadas. Nosotros hace poco tuvimos una familia contagiada y la asistencia fue paupérrima. Entonces, si no tengo garantías, si el servicio de salud está saturado, por ende los otros servicios también van a estar saturados, porque ¿en qué momento se libera esto? Porque todavía tenemos comunas como Talca, imagínense, perdón, la provincia de Talca, Talca, la ciudad de Talca la vinieron a cerrar cuarentena ahora, pero que se merecía el cierre de Talca hacía rato, porque era mucha la cantidad de gente que estaba contagiada. Entonces, no hay como una realidad concreta para decir, por eso, si no hay garantía, yo creo que cualquier persona que no tiene garantía laboral hoy día no debiese arriesgar su vida y arriesgar a contagiar al niño, porque también una profesora se puede ir contagiada y contagiar alumnos. Entonces, hay una responsabilidad hoy día fuerte en eso, porque hoy día creo que, si bien es cierto, ya tenemos un año, ya con código, casi el año, y si tenemos que experimentar cómo se comporta, porque hoy día ese es el problema, ¿cierto? Muy bien, Ricardo. Bueno, esa es mi opinión. Vamos a pasar la pregunta para Juan Carlos Álvarez, quien además ha tenido cierta relación, ¿verdad?, con el mundo educativo en Cauquenes, por las mismas actividades que usted ha hecho, relacionado a la cultura, relacionado a las bandas, que le ha tocado trabajar con niños también. ¿Cuál es su opinión? ¿Es partidario del regreso a clases más inmediato o con ciertas condiciones? En realidad, para mí es un poco doloroso hablar de ese tema, porque yo perdí a mi señora en el COVID. El año pasado, el 23 de agosto, ya falleció debido al COVID. Y cuando Ricardo se refería a Talca, que fue una de las ciudades más grandes, fue allá donde se lo contrajo ella, porque teníamos que ir regularmente a sus controles médicos también, y una vez que fuimos ya llegó complicado y fue tan rápido esta cosa que una semana y adiós. Entonces, es doloroso para mí hablar de ese tema, yo creo que si no estamos preparados, no tenemos por qué arriesgarnos, en realidad, porque yo creo que los jóvenes son la prioridad de nosotros, los adultos, la gente de Cauquen en general. Afortunadamente, nosotros no hemos estado en fases críticas, hemos estado en fase 3, lo hemos mantenido ahí, pero de todas maneras, yo creo que es una decisión que pasa por cada persona, en realidad, porque hay que vivirlo en carne propia para poder decir, yo ahí lo voy a mandar. Pero yo pienso que los padres podían decidir y volver, yo pienso, a volver a la educación de hace un tiempo atrás, cuando era una pura jornada, media jornada, y los niños estaban en la mañana, y como los cursos aproximadamente son de 30 a 35, pueden ser de 15 en la mañana, en el mismo curso, y 15 en la tarde. O sea, yo pienso que puede ser así, buscar alguna forma, pero yo creo que no estamos en el momento preciso todavía, porque nosotros somos como el puente del contagio en Cauquen, porque tenemos mucha gente que pasó en el verano por aquí, y vuelve en Cauquen, y yo creo que una vez que, hay que esperar un tiempo más. Yo creo que estoy de acuerdo en eso. Primero, Juan Carlos, nuestras condolencias por la pérdida de su señora, me imagino que una situación difícil, bastante reciente además, y por una situación, lamentablemente una pandemia mundial, así que nuestras condolencias, y agradecemos aún más que usted esté aquí presente con nosotros, haber aceptado, haber participado de esta conversación, porque es, sin duda, muy valorable. Pero, en cuanto a las condiciones mismas, por ejemplo, y si es que está, si es que se siente capaz de responder la pregunta, no, insisto, por la situación personal, pero usted sería partidario de que se volviera a clases presenciales cuando los profesores, por ejemplo, los trabajadores de educación ya cuenten con las dos vacunas, o cuando se esté en una fase cuatro, que es ya más segura, que se tiene más controlada la enfermedad. Yo creo que en la fase cuatro. Específicamente en la fase cuatro, porque ahí va a estar más controlada, van a tener las dos vacunas, y se van a dar muchas cosas más, si hay que protegerse, hay que protegerse. Uno, uno al principio lo tomó muy livianamente esto, pensó, a mí nunca me va a pasar. Yo también en algún momento lo pensé, pero hasta que le pasa a uno, y ahí uno descubre que es como que es la realidad. No, sin tener mayor antecedente, teníamos en pauta también hacer esta pregunta, y a su juicio, ¿cómo considera que se ha manejado la pandemia? ¿En Cauquenes? En Cauquenes y en general en el país. Bueno, a nivel nacional, yo creo que últimamente se ha manejado un poco mejor. Al principio, como que vivimos un poco, como vivimos un poquito bote, pero yo creo que era algo nuevo, era algo que nos sorprendió a todos. Es como la pérdida de un ser querido, cuando se va a un ser querido, uno no espera eso, que se vaya. Entonces, se sorprende, queda como chockeado. Y esto pasó lo mismo, nosotros nos creíamos héroes, y nos dimos cuenta que había algo que era mucho más que eso, que nos podía atacar a todos por igual, sin distinción de sexo, raza y color. Y todavía hay gente que no cree en la pandemia. Juan Carlos, por lo tanto, usted también y su familia, además, tuvieron que hacer cuarentena, me imagino. Yo me tocó hacer cuarentena los días que ella estuvo hospitalizada después en Talca, porque la llevamos a Talca, y tuvimos los catorce días, y justo, pero fue algo muy increíble. Justo el día, es doloroso hablar de esto, pero en realidad lo voy a decir. El día catorce, ella, que nosotros cumplíamos la cuarentena, ella falleció el mismo día catorce. Así que pudimos ir a buscarla, a Talca y todo el cuento, y traerla directamente a socialmente. Entonces, por eso le digo que nosotros tenemos que tomar un poco más de conciencia por la situación esta que hay. Es difícil. Yo hoy día andaba en San Carlos, aquí estaba en cuarentena, y logré entrar, no sé cómo, pero entré. Me pararon un poco, sí, pero tenía un salvoconducto. Muy bien, vamos a pasar entonces a Ricardo, a consultarle a su juicio, ¿qué le parece cómo se ha manejado el tema de la pandemia, a nivel local y también a nivel nacional? Bueno, tampoco hay que conocer ciertos realidades mundiales, ¿cierto? Uno está al tanto de las noticias, está al tanto de las informaciones. Hay países que la han pasado más crítica que nosotros, ¿cierto? Y en ese sentido, hoy día estamos con un proceso de vacunación, entre todos queremos hacer la, 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 estar antes de la lista, ¿cierto? Ha pasado por ahí que alguien se pasó. Colarnos. Por encima. ¿Ah? Colarnos, dice usted. Claro, yo estoy dispuesto a vacunarme, porque necesito darle también tranquilidad, mi mamá tiene tercera edad acá también, somos crónicos a esta altura más de alguna enfermedad que es la presión, la diabetes, cualquier cosa puede estar invadiendo nuestro cuerpo, entonces igual somos zona de riego, o sea, zona de riego, perdón, estoy muy, muy ligado al territorio, somos población de riego. Claro, población de riego. Entonces, eh, no estoy de acuerdo que de alguna forma tampoco podemos ser tan críticos de un sistema, si elogiar, cierto, el trabajo del sistema, del personal del sistema de salud. Hay que hay que sacarse el sombrero, porque de verdad son los que están ahí en la primera fila y aquí en Cauquene también. Ellas y ellos son los que han tenido y y contagiados también algunas y algunos y y y la han pasado pésimo por estar en su trabajo salvando nuestras vidas. Eh después quiero hablar algo del tema del hospital en referencia con relación a lo mismo. Eh si usted me lo permite, Patricio, bueno, y también darle las condolencias. Es que el tiempo nos lo permite, ¿ah? Porque. Sí, 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 tenemos para rato que yo creo que está muy dispersa la conversa y yo creo que eso eso está y darle las condolencias a don Juan Carlos también porque nosotros también hemos tenido tenido, perdón, la familia alguna mala noticia al respecto. Entonces, a nivel local igual se hace también lo que se puede de acuerdo a los recursos que hay y y y si como dijo Juan Carlos delante igual somos como un poco pasivos en este momento, pero tampoco hay que descuidarse porque el verano ahora ya la gente de la playa se viene un poco vaca, entonces tenemos que tener con las medidas de cuidado todavía mantenerla porque si le hemos se estado haciendo bien eh que igual estamos como que estamos en una etapa constitución está cerrada. Bueno, hay que hay que señalar que hay que señalar que en que las últimas semanas cauquenes y peyúes han tenido nuevamente un aumento eh en sus números de casos. También. Vamos a seguir avanzando porque eh Ricardo dice sobre el tiempo y les cuento que nos van quedando como trece minutos no más de 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 conversación en esta plataforma. Sí. Así que vamos a ir al tema de la cultura Juan Carlos que es un tema el cual usted conoce muchísimo. Usted dice por ahí que la pandemia también ha afectado un poco la cultura pero si uno objetivo tenemos una casa de la cultura que tiene algunas actividades pero que uno esperaba que se transformara en un museo que fuera un centro eh de atracción cultural y no sé si es que lo ha cumplido tanto no por supuesto uno no puede juzgar a las personas que trabajan en la casa de la cultura ¿Verdad? Porque no depende cien por ciento de ellos. Pero y si vamos a otro tema el teatro eh municipal de Cauquena es prácticamente una bodega que estamos revisando unas maquetas en tres D hace como dos años y todavía no tenemos eh ni luces de que comiencen la reparación del teatro. Llegamos al tema de la cultura pues Juan Carlos. Cuéntenos que nos puede decir al respecto. Oye no es triste lo del teatro ¿Verdad? El teatro municipal, las veladas de los colegios, los shows, etcétera, tantas cosas que pasan. Y yo quiero decirle que en realidad eh el el cuando a mí me pidieron que me fue a hacer cargo de la por segunda vez de la banda instrumental del Diceo Antonio Vara yo puse una exigencia y dije que que tenían que comprarme instrumentos nuevos. ¿Y qué pasó? Esto fue antes de la pandemia. Ya. Y ahí quedaron los instrumentos. Entonces con la pandemia quedaron los instrumentos eh la inversión que se hizo en educación quedó ahí. ¿Verdad? Una boca arriba en el aula. Entonces. Por lo menos llegaron los instrumentos nuevos. Llegaron los instrumentos nuevos. Lo que yo proponía y había hablado la otra vez con el inspector general y había dicho de que los jóvenes que estaban trabajando conmigo se hubiesen podido llevar el instrumento a su casa. Específicamente la trompeta, el saxo y todo ese tipo de cosas para poder seguir trabajando con ellos eh en forma eh personal. Yo tenía esa disposición de poder ir porque lo que más me gusta es que eh poder enseñar. Porque uno cuando enseña también aprende. Entonces eh pero no 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 tuve mayoras noticias así que no sé cómo cómo que irá a pasar este año porque usted tiene que ponerse a pensar que los instrumentos de viento si no son ocupados se empiezan a mugrar, se empiezan a a a a echar a perder. Y nuevo. Entonces eso es es doloroso para mí. Ver que se estén perdiendo los instrumentos eh de viento de la banda instrumental estoy hablando específicamente porque ahí había una. Eso puede puede haber una una mantención que permita a a los instrumentos. Debería haber una mantención y deberían traer eh es que la gente que no conoce el tema dice dejémoslo ahí guardado esperemos que pase esto. Yo también lo blanqué. Claro en una oportunidad le dije yo estoy dispuesto a venir a hacer una mantención. Estoy dispuesto. Pero te vamos a llamar y te vamos a avisar. Entonces quedamos en que voy y no voy. Y eso no no es bueno para para. Y en un aspecto más global en un aspecto más global ¿Cómo considera que está la cultura en Cauquenes? Ya lo decía anteriormente en otras intervenciones que faltan actividades que usted extraña las grandes veladas los grandes shows artísticos que se hacían de manera local. ¿Qué es lo que falta desde desde su punto de vista en Cauquenes? Todo. Todo. Lo resumo en una pura palabra. Falta todo. Falta eh la energía no sé falta alguien que 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 se coloque las pilas y que esté ahí y y por supuesto la autoridad también pues y la autoridad es la que dirige todos los departamentos de educación tanto educación como cultura social y y etcétera. Entonces ahí falta un amenito y tenemos que ponernos a pensar de que eh la música es el idioma universal y con eso vamos a levantar anímicamente en esta situación difícil de la pandemia a Cauquenes porque la música le hace bien a todo. Entonces yo creo que por ahí estamos un poco flojo en realidad demasiado flojo diría yo. No sé si lo digo a lo mejor porque me gusta tanto la música me gusta tanto la no solo pensando en la música en que toquemos en la plaza de armas que hagamos un show tenemos que pensar también eh en la cultura en el arte en la pintura en otro tipo de 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 cosas en los adultos mayores que específicamente yo yo tuve muchos talleres de adultos mayores le enseñaba a tocar guitarra en la junta de vecinos y siempre iba a las juntas de vecinos después que salía del horario de trabajo a las siete de la tarde yo me juntaba en la en la en la sede de la junta de vecinos con Marisa Torres que estuvo el otro día también con ustedes hablando acá yo le hice clase de de guitarra y algunos adultos mayores aprendieron eh en otra oportunidad cuando estuve en la casa de la cultura eh hice un proyecto de un festival de coro de adulto mayor que lo terminamos en el en el bonito portal el el único mall que tuvimos hace un tiempo atrás que era el portal que que cerró donde yo cantaba ahí en las tardes también ahí hicimos la final del del concurso de coros del adulto mayor fue algo muy entretenido y enriquecedor completamente para mí porque los adultos mayores son muy responsables además de eso son muy jugados son muy entregados ellos venían con túnica fue algo lo 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 focalicé desde la casa de la cultura cuando estaba yo ahí hicimos eso después hicimos un talento cien por ciento y siempre estuve tratando de de incentivar la parte que más me me compete pero sin dejar de lado las otras partes también pero abordaba a toda la gente a los jóvenes al adulto mayor a los músicos y y a la gente del arte también del teatro etcétera incentivar las expresiones artísticas entonces juan carlos considera que es necesario y para usted ricardo cómo ve el ámbito cultural en la comuna de cauquenes patricio le puedo hacer una pregunta yo a usted ahora vamos a cambiar dentro de la cultura podemos agregar el deporte en esta pregunta o vamos a tener un espacio para el deporte mire nos queda tan poco tiempo que no trate de condensar los dos temas autorizado porque porque lo voy a condensar eh mire yo escuché detenidamente ya don juan carlos y entiendo su amor por la música y yo creo que lo hable es positivo la música nos levanta el ánimo a todos y a todas cierto porque ya sea una ranchera una folclórica eh un bolerito siempre un bolerito si eh eh es musical el festival de chico lo dice pero ha perdido trayectoria ha perdido prestigio hoy día no tienen oportunidades los artistas locales se traen artistas que ni los conocemos entonces eh entonces eso eso cauquenes va perdiendo su esencia como la semana maulina que hacía en constitución también en esos años eh son algo que uno lo tiene en la memoria que eran era de talca de san javier los cantantes de constitución los los extraños ochenta que más o menos son de la generación de don juan carlos entonces eh la familia oregón que son todos vecinos míos allá de constitución en los guanayas entonces eh hoy día si plasmamos eso la cultura la pérdida de la de la de la de la de la de la autenticidad de la ciudad es cierto de lo auténtico de lo propio de lo autóctono es cierto vamos perdiendo categoría en eso no no nos vamos no estamos llenando de moles chinos por ejemplo ya no están las cosas artesanales ahí ¿Por qué no hay un molde de la artesanía en el centro de la artesanía de allá de la locera de Vilén de los calcetines hoy día ustedes ven el día jueves las las calcetineras están vendiendo las señoras que dejen a precio huevo su producto para llevarlo a Puerto Montt entonces creo que las autoridades los concejales son autoridades el alcalde de autoridad pero los concejales también lo son tienen que hacer su pega ¿Por qué no no se hace? ¿Por qué no se se limita a a sentarse como dijo delante un día a la semana? Si nos pagan o nos van a pagar para eso si que llegamos por supuesto porque un es un trabajo es un trabajo que hay que tenerlo con responsabilidad ahora mi mi propuesta lo dije en un programa que estábamos haciendo tiempo atrás también y lo voy a seguir porque yo como transportista como camionero cierto conozco bien misiles y dentro de un dentro de lo que conozco conozco yo creo que ustedes también a lo mejor en la cuarta región en la serena está la recoba la recoba es un centro cultural artístico de comida de artesanía y que reúne muchas provincias y todo se concentra en una pura parte les parece a ustedes venir por ejemplo de parral de san javier yendo para peyúe buscar un espacio donde entre el turista deje ese ese sustento que necesita la locera que necesita la señora que hace el calcetín que la señora que que va a vender un trozo de cordero al palo que aquí el mejor cordero que tenemos saben ustedes que el cordero de aquí llega a puerto mon saben que el cordero se carga en camiones y se va para puerto mon como se va a los calcetines también se va nuestra carne para allá y allá cuánto cuesta un plato de eso porque somos exportadores de productos finos y recibimos miseria eso es lo que nos pasa con el vino también cierto tenemos un vino propio doscientos cincuenta años pero nos llegan las grandes viñas hay que elogiarla hay que decirle que las cepas cabernero cabiñón de conchitoro de undurragas es especial y carísima noventa mil pesos la botella entonces aplaudimos la grande empresa que nos están llevando los recursos y que falta para potenciar lo propio Ricardo esto que 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 hagamos el trabajo que que consigamos y escuchemos a la gente escuchar a las personas suena un poco populista pero si se puede hacer por qué no solicitarle a la alcaldesa o al alcalde que va a ser la que va a gobernar cierto la que lleva porque sabemos perfectamente que un alcalde y una alcaldesa va a ser autónomo un municipio autónomo pero para eso está el trabajo de los concejales y las concejalas que entonces unir idea el equipo de concejales debiese ser un equipo patricio un equipo constituido para ese efecto oiga usted me dijo que me iba me iba a fundir el tema con deporte pero se lo lo todo con cultura ya eh que iba a decir sobre deporte brevemente brevemente es que en cuanto a deporte cierto sabemos que Cauquenes es futbolizado tiene mucho fútbol mucha cancha pero también hay oportunidades también para el deporte náutico y porque ustedes dicen náutico está hablando este hombre porque hoy día como tenemos que recuperar el agua tenemos que recuperar el paisaje de que tenía antiguamente el río Cauquenes si se puede limpiar si se puede sacar ese cemento si se puede sacar ese vayan a verlo es una lacra es 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 un taco que hay ahí debajo que llega a dar está putrefacto el escenario que tiene el señor Muñoz ahí está putrefacto para hacer su su despedida de sus doce años por supuesto y y lleva tres años ahí y hizo y por eso nosotros somos los que estamos limpiando y tratando es una agrupación que limpia el río ¿Por qué no hacerlo navegable para la calle? Escuela de calle, escuela de ritmo para niños chicos y entreteneres porque no todos tienen la facilidad como dijo Juan Carlos Benantes de de salir a Peyúgue y se puede hacer un club de bote se puede decir pero a eso están los recursos hay que ver la fórmula creo que hay una idea de este humilde candidato a a a a buscar de a dónde podemos buscar ese recurso yo fui deportista de de náutico por eso se lo estoy diciendo Remo también se puede hacer aquí porque tenemos un tremendo tranque entonces motivar deportes nuevos son importantes Patricio muy bien señalar que durante la administración vadilla si es que mal no recuerdo se hizo por ahí un intento que no se sabe también qué pasó con 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 esos implementos que se compraron en esa época seguramente Juan Carlos y usted que considera referente al deporte en la comuna el deporte no soy muy futbolero yo soy más pero lo que estaba diciendo recién del río me impresiona lo que dijo don Ricardo ahí porque ese era un punto de encuentro que teníamos en Cauquienes eh con el con el mudito que había que era dueño de los botes y uno tomaba el bote salía hacia años o sí no pero años años el mudo muy mañoso y y bonito recuerdo cuando vino Francisco Amatúa también el festejo del río cuando se hacía en una balsa yo fui ganador de uno de los festejos del río cuando se hacía en balsa en esos años muchos años atrás y y también recordarle don Ricardo que Juan Carlos Duque es de constitución pues de constitución y y nosotros teníamos acá a Freddy Molina que era un un artista caujenino que se fue y desapareció no somos nosotros nos falta la 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 personalidad argentina nosotros para poder reconocer como y llorar a a nuestros ídolos como lo hicieron con Marahora pero nosotros nos olvidamos de la gente que ha hecho harto por caujenes y que ha progresado tú Ariel Sánchez hubieron varios chiquillos que ya se fueron está Ricardo Ruiz que también es uno de los cantantes populistas y hay 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 mucha gente mucha gente aquí pero tiene los caminos cerrados a la parte artística pero lo que dijo Ricardo esto es lo que más me encantó porque yo cuando recién llegué a caujenes iba a la piscina en bicicleta íbamos a juntarnos allá y andar en bote nos subíamos con algunas seguidas para polonear un poquito más arriba muy bien vamos ya terminando el artista caujenino tiene las puertas cerradas que agregar eso el artista caujenino tiene está bloqueada está bloqueada necesitan bloqueada tiene razón tiene razón vamos a cerrar ya está esta entrevista han salido bastante buenos conversadores ya estamos de hecho pasado la hora pero vamos a alargar un poquito para para ir redondeando idea para usted Juan Carlos Álvarez aprobó o rechazó Brizuela cómo usted aprobó o rechazó aprobó o rechazó la nueva constitución aprobó 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 está de acuerdo con una nueva constitución sí estoy de acuerdo con una nueva constitución y qué debe tener esa nueva constitución cuál rápidamente sin profundizar mucho cuáles son los puntos trascendentales que usted considera debe tener bueno ahí la gente más idónea tiene que haber gente idónea que pueda manejarse ese tipo de cosas yo realmente no me manejo mucho en esa parte pero yo creo que debe de haber una nueva constitución para sacar un poco las cosas que no están un poquito de más y la última pregunta para usted Juan Carlos Álvarez por qué va a votar como he hablado muy poco he hablado muy poco parece porque me está preguntando más lo estamos atrincando no 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 por quién va a votar como alcalde yo o alcaldesa no si digo lo que digo bueno tengo que buscar mi línea tenemos que apoyarnos por ahí voy a buscar mi línea y y el voto como secreto no puedo decir el nombre del candidato pero voy a buscar mi centro y mi línea todavía no tiene decidido su voto no se lo tengo decidido por mi línea dije y cuál sería su línea si es que uno hace los cálculos yo soy bueno para hacer cálculos así al voleo nomás no tan bueno para hacer cálculos matemáticos pero al voleo soy bueno a ver usted es independiente pro Evópolis tendría que votar por Jorge Muñoz eh usted cree es el único candidato en su sector o si no votaría por otro no pero yo creo que ahora tenemos que ver yo creo que en estas elecciones que son municipales uno elige más a la persona que el partido político o sea usted no va a votar por Jorge Muñoz no 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 estoy diciendo eso no dije eso yo digo yo voy a buscar la persona de mi línea que piense y que tenga casi el mismo horizonte o sea usted está en búsqueda todavía no no estoy en búsqueda yo creo que lo tengo claro hombre o mujer hombre o mujer a ver usted quiere el nombre tiene el nombre específico ¿ah? pero se sacó la foto con alguien o no 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 me sacaba la foto con nadie con nadie ah muy bien ya entonces no no lo vamos a poder deducir por esa parte nos queda debiendo entonces el nombre del candidato se lo queda debiendo le doy la respuesta el 12 de abril ¿te parece? bueno vamos a tener que esperar Ricardo usted ¿apruebo o rechazo? aprobé ¿cuáles son las las motivaciones de esa opción? ¿qué cree que debe tener la nueva constitución? abarca mucho pero como simplificando más lo que se me acerca a a nuestra lucha a nuestra causa hoy día necesitamos que el agua sea un equilibrio de todos y todos porque no es posible que hoy día el agua esté en manos de los empresarios y nosotros estemos tomando agua en un gotario y no es posible que en unos años más en vez de tomar agua en un gotario vamos a tener que tomar agua en polvo mire que es cruel lo que les estoy diciendo porque está visible aquí en nuestro territorio Maule Sur está muy afectado por toda esta situación entonces hoy día necesitamos que nuestros constituyentes escriban una nueva constitución en base a la realidad que está viviendo el país y esto estoy tomando solamente un punto veamos todas las insuficiencias laborales hoy día estamos pidiendo nuestra plata de la AFP que nos corresponde nos robaron ese dinero se hicieron grandes empresarios con eso con nuestro dinero entonces ¿cómo vamos a permitir más abuso? la constitución si bien es cierto tiene detalles tiene problemas tiene todo hoy día necesitamos que se escriba una nueva constitución moderna actualizada porque hoy día estamos ya con este aparato que se llama teléfono hoy día vemos al mundo antes no vivíamos en una burbuja entonces tenemos aquí el poder tenemos aquí el poder y tenemos una mano para también votar hoy día como usted me va a preguntar enseguida ¿por qué le digo yo las leyes laborales? porque no es posible no es posible que Mika Uquenes en su Gauquenes en nuestro Gauquenes veamos trabajadores municipales juntos con la herramienta cortobunzante motosierra rosones en la mañana cargándose frente en la bodega del teatro porque es una bodega de fardo y los trabajadores municipales tienen que salir a trabajar arriba de sus camiones que es la plataforma de carga ¿acaso no hay un prevencionista de riesgo? ¿qué le pasa a esos trabajadores que van a firmando cajas que van a repartir el día sábado? ¿cómo es posible que veamos eso todavía? años atrás andábamos arriba en las micros ¿cierto? de los techos o de las puertas colgando entonces colgando pero hoy día en Cauquenes se ven trabajadores a las 8 de la mañana arriba de esta plataforma de estos camiones ¿cómo se llama un accidente de eso? imagínense ¿cómo andan arriesgando a las personas? yo veo la parte laboral veo la parte que ellos tienen que hacer el trabajo para esto se necesitan vehículos de traslado de trabajadores al punto no junto con la carga y esto es municipal ojo ojo concejales si yo no llego si usted llega don Juan Carlos yo le voy a exigir que esto se prohíba yo le voy a mostrar los fotos los videos que tengo los trabajadores municipales que andan afirmando la caja afirma la caja y su cuerpo ¿quién lo afirma? o cuando están con la motosierra punto sentado arriba ojo con eso lo sé lo he visto por eso si usted llega yo le voy a cobrar la palabra y yo le voy a cobrar la palabra de cuál va a ser su candidato alcalde o por quién va a votar este caballero mire yo le voy a decir a Artiro don Patricio no está forzando yo ya fui declarado persona no grata aquí en Cauquenes por el delir usted me está usted me está prácticamente que yo tome mi maleta y me ponga en el terminal donde una lucha y me lleve le voy a cambiar la pregunta mire le voy a cambiar la pregunta al candidato que usted apoyaba que yo lo vi en red social apoyando ya no está sí correcto no está ¿por quién va a votar ahora? me quedé sin candidato y sin candidata yo di un paso al lado de la candidatura territorial de la señora Mary Rodríguez ¿no ha habido reconciliación? no 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 del 22 de agosto no ha habido y eso suena mucho tiempo entonces se maduran la idea se procesan yo soy consciente yo soy consciente y consecuente donde estoy yo no soy político no vengo de una senda política yo creo que no sé si vamos a encargar o no pero yo vengo de la política del trabajo de desarrollar mis hartas profesiones no tengo un título pero sé hacer hartas cosas soy bien multifacético entonces si usted me quiere comprometer a mi palabra hoy día me quedé sin candidato y sin candidato hoy día tengo que ver Ricardo que los candidatos que están se pongan a la altura a decir lo que quieran por supuesto dígame ¿y no hay posibilidades que usted se reconcilie con la candidata? no porque creo que a esta altura ya no queda tiempo el reloj de arena tiene un tiempo nomás para todo para todo efecto hay un tiempo usted compra en yogur en el mercado y se demora cuánto el que se se venció y ese es un tiempo todo tiene un tiempo así que no va a poder votar en blanco va a anular no me diga que va a anular en esta elección no no ahí estamos mal claro o sea si hablamos en efecto de la línea como dijo si también puede hacer el cálculo ya que ha descartado usted también le queda solo Leiva correcto claro con Leiva no nos llevamos mal no hemos conversado no hemos tenido esa fraternidad de conversación porque para eso hay que conversar con el candidato yo también soy hoy día estamos en igualdad de condiciones todas y todos todos somos candidatos foto 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 pero yo creo que más que la foto vamos a hacer la pega primero que todo eso es verdad porque 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 queremos que hagan la pega más que la foto sí y hoy día va por la persona sabe usted como va yo creo hoy día va a ser un cambio va a ser diferente esperemos que sea diferente y en la independencia en la cual estoy estoy cómodo estamos cómodos porque yo tengo un equipo de trabajo que es mi familia y el apoyo de las agrupaciones y se lo dije delante pero pero ni tan independiente pero ni tan independiente porque así así como Juan Carlos tiene va por cupobópolis me imagino que habrá algún algún compromiso con la colectividad que les otorga el cupo y usted tendría que tener algún compromiso con la DC con con PRO o con Ciudadanos me imagino yo conocí hace poco tiempo a a la DC de Cauquenia a la señora Iné a este señor Pérez cierto la señora que va de constituyente Soledad Medel ahora en esta última instancia he conocido la orgánica de ellos cierto entonces están en la de ellos yo soy como la visita que vengo llegando después y en base a eso tengo que hacer mi trabajo porque queda poco tiempo Patricio y y como también tengo y tenemos un trabajo previo creo que me tengo que dedicar bien a eso porque creo que también es parte de mi esencia es parte de mi luz entonces y si bien le hace a Cauquenes que yo siga en esa misma luz voy a seguir lo vamos a dejar ahí y le pido que vaya pensando porque va a tener solo dos minutos para decirnos por qué la gente debería votar por usted que ya es la última vuelta ah claro que sí me está adelantando y voy por Juan Carlos Álvarez para que primero me diga ¿hay algún tipo de compromiso con Evópolis? ¿cómo? ¿hay algún tipo de compromiso con Evópolis que le otorgó el cupo? por supuesto por supuesto que sí porque me otorgaron la posibilidad me llamaron estaba yo aquí mismo en San Carlos y me dijeron entonces yo me costó un poquito porque estaba pasando por un proceso difícil ese del duelo pero me dijeron que me iba a hacer bien y me convencieron un poco como somos conozco a harta gente y somos amigos entonces me costó un poquito decidirme pero al final lo hablé con mi hija y lo decidí y tomé la opción y ahora va a partir usted con sus dos minutos para hacer un llamado a la gente que nos está viendo a través de esta plataforma en caucanesnet.cl para que apoyen su candidatura Don Juan Carlos Álvarez candidato independiente pro Evopolítico Bueno yo quiero invitarlos a todos tengo una cancioncita por ahí que después va a aparecer todavía no ha aparecido que habla de mi candidatura y quiero invitarle a todos los amigos de Cauquenes a los músicos a los artistas y a todo tipo de entes que tengan que ver con la cultura para que me puedan apoyar en esta candidatura me salió verso mira que bonito y poder cumplir el sueño de muchas personas yo creo que vamos a tener que unirnos todos y hoy día o mañana no soy elegido concejal estaré dispuesto para el que quiera que lo pueda ayudar en la parte cultural y seguir trabajando con la cultura de Cauquenes con la música que es lo que más me gusta que es mi vida y mi pasión el que muere el que nace en Cicharro muere cantando eso entonces pero es lo que me alimenta el alma y lo que me tiene bien parado ahora por todas las situaciones que yo he vivido pero en realidad yo quiero invitar a todos los amigos de Cauquenes a la gente de Cauquenes a que nos unamos todos sin diferencias de color raza política ni mucho menos que trabajemos todos por un Cauquenes para todos y con todos sin excepción de nadie que nadie se quede afuera que seamos todos una sola familia que Cauquenes sea una sola familia muy bien Juan Carlos agradecido que nos haya acompañado muy bien por ese llamado y vamos con don Ricardo Palacios cuenta con dos minutos nomás usted se me se me extiende un poquito así que ahí atento estoy lleno de ideas el ímpetu juvenil dice usted si lo hay hay power hay punch que decían un tío bueno no voy a perder mis dos minutos porque el tiempo corre creo que hoy día elegir saber elegir es la responsabilidad de todo y todo elegir una buena concejala o un buen concejal es responsabilidad de todo y todo yo quiero también un buen concejal quiero una buena concejala porque en serio o sea obvio que yo sé que voy a dar mi voto pero si yo no quiero también quiero que quede esa esencia ahí porque hoy día Cauquenes lo necesita más que nunca es un SOS que está viviendo el territorio créanme amigos digo amigos por esta esta linda reunión que fuimos invitados cierto hay problemáticas serias graves no visibles las hemos tratado de visibilizar y todavía siguen y continúan continúan entonces el trabajo en el territorio que lleva este candidato a exponerlo a mostrarlo lo hemos llevado a cabo de estoy representando a un grupo de personas o a una comunidad que en su momento va a elegir también y eso lo va a decidir como dijo usted don Juan Carlos en el voto llamo al apoyo también a elegir buenos candidatos yo puedo pedir llamar que voten por mí pero también las personas que no van a votar por mí también no se equivoquen en votar por una buena candidata ¿me entiende? quiero ser bien bien amigable con lo que les voy a decir con lo que les estoy diciendo porque yo diría todo hay treinta y cinco candidatos y hay que sacar seis buenas y buenos candidatos entonces creo que Cauquenes se lo merece ustedes se lo merecen nosotros lo merecemos el verbo para todos entonces creo que la responsabilidad que tenemos cada uno y cada uno y cada una ¿cierto? es ese hacer un buen trabajo muchas gracias muy bien teníamos el cierre de Héctor Ricardo Palacios quien es candidato independiente pro pacto de C pro ciudadanos Juan Carlos lo último lo último que quería decir yo en un principio partí diciendo de que eran treinta y cinco aproximadamente candidatos que venían con ideas muy frescas y no digamos tan entorpecidos con la política entonces son gente más independiente que va en esta oportunidad de los treinta y cinco con excepciones de algunos pero yo creo que está todo el pago en la energía y las ganas de trabajar como lo hace don Ricardo también bueno y yo le agradezco a los dos a Ricardo Palacios a Juan Carlos Álvarez por habernos acompañado en este retorno de las entrevistas desde nuestra plataforma caucenesnet.cl se agradece la disposición se agradece el buen momento de conversación hacer la invitación también para las otras candidaturas para que quieran participar porque también lamentablemente son muchos candidatos y no podemos recurrir a todo así que quienes tengan la intención de querer participar también de este espacio nos pueden escribir a caucenesnet.com arroba gmail.com para que los equipos ahí se muevan también y puedan ser parte de este espacio que es un espacio que no pretende ser polémico sino más bien amigable y creo que así lo ha sido en esta jornada le agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y agradezco también a quienes nos siguieron en su casa y recuerden seguir informándose todos los días en www.caucenesnet.cl será hasta la próxima que estén muy bien y Gracias por ver el video.